Lo más relevante que yo veo del tema de la reunión entre el Papa Francisco y este Zelensky es lo que dice Zelensky. O sea, Zelensky le pide que el Papa condene como crímenes lo que está haciendo Rusia dentro de Ucrania. Dice al final, pues no es lo mismo ser la víctima que el victimario. No sé cómo diciendo. Sí, obviamente hay una tragedia en ambos lados. Obviamente mueren de los dos lados, pero nada más que uno es el que está atacando y otro es el que está defendiendo. Entonces como que le dice al Papa, pues ponte de lado de los que están siendo invadidos. O sea, esa es la cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué reacción tendrá por ahí el mismo Papa Francisco. Y será interesante darle seguimiento en los próximos días. Pero esa es la imagen que se ha estado publicando donde se ve al mismo Papa y al mismo Zelensky. Díjenme a ver si puedo hacer un pequeño zoom. Ahí están, ahí están. Y pues todos los demás que fueron con el mismo Zelensky. Varios personajes ahí conocidos de este conflicto tan tremendo. Están de la misma altura, por cierto. Están de la misma altura. Este, como que no son altos, ¿verdad? Porque miren ustedes los demás. O sea, todos los sobrepasan. Digo, punto y aparte. Pero bueno, esperemos que lleguen a algún tipo de mensaje y que se pueda hablar también ahí con Vladimir Putin. No sé si a estas alturas se puede convencer ese hombre, pero algo se podrá hacer, supongo, ¿no?